Ok, cabe aclarar que yo no soy un experto, no soy Alvarito, 845 o Zach. Bueno, solo quiero compartir mis pocos, bueno mínimos, bueno, para el aprendizaje. Ya saben pues, que no soy un experto. Entonces, ¿cómo usar a Nani en 5 minutos? O menos, no sé. Bueno, tengo que usar a Nani de acá porque soy pobre y no tengo plata. Primer consejo para Nani, es estar siempre en movimiento. Bueno, como el resto de los brawlers, siempre, siempre estar en movimiento, nunca quedarse quieto. Porque el que se queda quieto, pierde, ya saben pues, no se puede quedar quieto. Porque es una presa fácil. Segundo consejo, nunca usar el autoataque. A menos, que el oponente esté quieto. O también cuando el oponente se está acercando mucho y no está respetando la privacidad. El espacio personal, cuando se nos esté acercando, le damos autoclick. Solo en esos momentos. En caso contrario, tenemos que apuntar. Siempre apuntar. Tratar de adivinar para dónde ir el asqueroso. Y pegarle su paliza. Entonces, por ejemplo. Esta voz se está moviendo. Pa, 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 pa. Pum. Y se la pega. Bueno, siempre tienen que adivinar para dónde va a ir el oponente. Y más o menos para dónde él se esté moviendo. Ustedes les atinan. Y listo. Tercer consejo. No jugar Nani en espacios cerrados o mapas cerrados. Como sabemos, Nani tiene una forma muy extraña para disparar. Entonces, si es en espacios cerrados, vamos a poder optimizar este ataque. Va a ser un muy, muy, muy maluco. Entonces, este consejo es para que usen a Nani siempre en espacios grandes donde no hayan casi obstáculos. Cuarto consejo. Este consejo es solamente para las personas que no saben utilizar la ulti. Que es esta. Entonces, al momento de usar el cohete, para los que no saben, repito. Y no saben manejar el cohete, entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. Se van a quedar quietos. Pues sí, se quedan quietos. Y van a tirar la ulti como si fuera un cohete de broca. Es decir, lo van a tirar y no lo van a manejar. Así van a acertar el tiro. Pues si quieren destruir una estructura, lo van a acertar. Pues obviamente. Pero si es otra persona, pues otra vez tratan de adivinar para dónde va a ir. Entonces, por ejemplo, yo pienso que este man va a ir para allí. Pues obviamente no va a ir para allí porque está quieto. Entonces yo, por ejemplo, lo tiro y me quedo quieto. Y espero, y espero, y espero, y espero, y ya. Eso es solamente si no sé usar el cohete. Sexto, quinto, no, bueno, no sé. Para los que sí saben manejar el cohete. Entonces, un consejo que yo les daría es que siempre al tirar el cohete, háganlo desde lo más lejos del rival. O si quieren, se pueden esconder en un matorral como estos para que nadie los vea. Entonces se escondan así, suavecito, sigilo, y tiran el cohete. Lo tiran y ya, ya lo manejan para que les dé. Por ejemplo, le voy a dar a este pistolón. Siempre, o sea, siempre cuando llegan a tirar la ulti, siempre escondanse. Yo sé que suena muy feo, pero tiene que ser así, si no lo van a matar mientras esté controlando en la navecita. Listo. Este consejo sirve únicamente para cuando están tratando de matar a alguien y hay un muro así. Más o menos así. Como una recta o un bloque. Entonces, se paran en el medio. Y digamos que él está escondiéndose por acá. Entonces ya se paran ahí y pláquete. O simplemente le dan autoclick y eso ya le pega. Pero bueno, entonces ustedes juegan con la geometría y van analizando. Bueno, estos fueron los consejos. Sé que fueron muy sencillos y fáciles y rápidos y todo lo que sea. Espero que les haya ayudado. Espero que les haya ayudado. Entonces nos vemos por la próxima. Todo bien. Adiós.